Un aplauso para Sabrina Kukuliansky, le damos con el cuchito, que nos trajo algo para beber, no sabemos si qué es. No tenemos ni idea. Que viene de la fábrica viene, ¿no? Está claro que está recién hecho. Claro. Y con el fabricante encima. Y con el fabricante, sí. ¿Qué nos han traído aquí? Estamos con Nicolás Rodríguez de Chelet. Chelet, él es uno de los creadores de Breogan, que es una de las cervecerías artesanales más importantes del país. ¡Qué boné! Y que con muchos premios además en sus líquidos, digamos, ¿no? Hoy nos trajo Nicolás para algunas cervezas distintas, como para hablar qué es la cerveza artesanal, qué diferencia hay con la cerveza que tenemos en el supermercado. Están medio poniendo, lo hablábamos fuera de él, se están poniendo medio de moda. Ahora cada vez más uno encuentra acceso a cervezas artesanales. Y claro, la primera pregunta es cuál es la diferencia con la de fábrica, con la de la botella de siempre. Bueno, principalmente la diferencia es que el productor de cerveza artesanal tiene obviamente un volumen mucho más pequeño. Por ende, es un producto en general de otra calidad. O sea, se usan materias primas más cuidadas. Por ahí se escatima menos en, digamos, en el costo de la materia prima y ese tipo de cosas. Entonces se logran en general productos más complejos, con más sabor. O sea, básicamente, y productos naturales. O sea, no llevan conservantes ni aditivos. Lo dudo, lo dudo. Me causa gracia porque... El tucito lo único que quiere hacer es probar. No, ¿por qué vas a eso? Y se nota mucho. No, yo porque periodismo investigativo, yo no soy periodista. Pero me gustaría... En la marca, me causa gracia apoyando lo que él dice, tiene un dibujito que la cabeza de la persona que lo toma es el lúpulo. ¿El lúpulo? ¿Qué es el lúpulo? ¿Y qué es lo que diferencia? Si el lúpulo es lo que va a diferenciar los estilos de la cerveza, ¿cómo es eso? El lúpulo es lo que le da el amargor, principalmente. Para contaros primero, ¿de qué se hace? ¿Con qué está hecha la cerveza? La cerveza es básicamente cuatro ingredientes fundamentales, donde el principal es el agua. Agua. Malta, o sea, cebada malteada. Ah. Lúpulo y levadura. Bien. La combinación de esos cuatro factores... Lo único que no sabemos que es es el lúpulo, o por lo menos yo. Y lo tenés ahí. Ese señor. ¿Qué es el lúpulo? El lúpulo es una flor que crece en algunas, bueno, en nuestro caso en el sur, en la Patagonia. Ajá. Es una flor, es de la familia del cannabis, pero obviamente con otras propiedades, pero es muy similar a la flor del cannabis. Y es, digamos, se puede usar en forma de flor o en pellets, o sea, se compactan las flores. Y se hace una pastillita. Claro, se hace como una pastillita. Como un caldito, como un cuadradito así, prensado. Y eso se utiliza durante el hervor del mosto de la cerveza y dependiendo en qué momento se tire, le da más amargor o menos amargor o sabor o aroma. O sea, se utiliza para esos tres. Es lo que le aporta el diferencial al cereal que le ponés, ¿no? Ah, mirá vos. Hablando del lúpulo, son unas plantas maravillosas. Yo tuve la oportunidad de verlas en Neuquén. Son como enredaderas. ¿Y se producen para la cerveza? Sí, como enredaderas que pueden tener hasta 10 metros de alto. Ah, mirá vos. Son una maravilla. La verdad, otro día les voy a traer fotos para que veamos eso. Y es importante el agua, ¿no? El agua es fundamental. Es básicamente lo más importante. O sea, dependiendo de cuántos minerales tenga, se puede lograr un perfil u otro de cerveza. O sea, influye muchísimo en el gusto final de la cerveza. ¿Esta cerveza ustedes dónde la hacen? En Avellaneda. ¿Y ahí que usan agua de red? Es el agua de red. Lo único que se hace es porque es clorada. Es agua clorada. Lo único que se hace es sacarle el cloro. Sacarle el cloro. Y después es un agua muy neutra. Es buen agua. Es buen agua, es muy neutra. O sea, lo podemos usar sin mayores problemas para todos los estilos que hacemos. Para las cervezas más oscuras a veces se le agrega sales para darle un poquito más de pesadez y darle más complejidad y resaltar algunos sabores. Es un trabajo tremendo. Y peor todas las recetas porque cuando uno dice, cuando hablas de ale o ale, hablas de pal, hablas de hipa, hablas de pilsen. ¿Qué son las distintas formas de cerveza? Básicamente tenés dos grandes grupos, las ales y las lager. La principal diferencia es que esas son las levaduras, ¿no? ¿Sería rubia y negra? No, no necesariamente. Puede ser una lager negra o una ale negra. Eso no es lo que influye. Lo que cambia es que las ales fermentan a alta temperatura y las lager a más baja temperatura y llevan más tiempo de fermentación. Las lager en general tienen sabor y aroma más limpio que las ales. Las ales son más esterosas, más aflutadas. Pero después el tema del color se le da la malta. O sea, tiene que ver con que uno son más de refrescancia. Está más relacionada a la lager, a lo refrescante y se sirve más fría que una de él. Y si querés tomar una cerveza sin tanto ritual y más de me tomo directamente bien fría. Estas que trajiste, ¿qué son, por ejemplo? Yo traje una wheat beer, que es un estilo de Bélgica, de trigo. Me encanta, la wheat beer me encanta. Que lleva cáscara de naranja, cilantro, o sea, es una cerveza muy especial y refrescante. Muy buena para el verano. Y después una stout. Para el invierno. ¿Te gusta? ¿La stout qué es? Es una cerveza... La stout es un poco... Ay, por favor, que quiero hablar bien con el señor. Vos, mira, vos te acordás como fue aquel día. Te lo pido, por favor. Bueno, pará, ¿podemos ir probando mientras le salió la pregunta? Vamos a pasar a la nota en que vos preguntas y nosotros bebemos. Ustedes me gustan. Para, esta es la refrescante que, por lo que dijiste, tiene mucho condimento, porque tiene cilantro, ¿qué más dijiste? Cáscara de naranja y jengibre. Aceptadores especiales, ¿eh? Vamos, querido. Además la trajo fría, no sé cómo hizo. Directo del bar. Sí, qué rico aroma tiene. ¿Y estos envases, estos batallones, qué son? No se puede ni comparar con la cerveza que compraste en el supermercado. Es como... No, esto tiene gusto. Es otra cosa. Mirá la vez. Qué rico, por Dios, qué cuerpo. A ver, prueben. Por favor. No, no, prueben, prueben. Ahora, ahora, después yo le saco un poco. ¿Cómo, cómo, la cerveza es como el vino? ¿Se huele? A la salud de la gente que está en el control. ¿Cómo se cata la cerveza? ¿O cómo se degusta? La cerveza, sí, básicamente hay, hay catadores de cerveza como en el vino. O sea, hay inclusive sommelier de cerveza, hay carreras. Bueno, estos premios que ustedes han recibido han sido torneos donde hay tipos que saben y van y votan, ¿no? Claro, hay jueces internacionales. Jueces. Y sería básicamente lo mismo, ¿no? Mirar, observar. Acá, ¿qué es lo que hay que mirar acá? Es una cerveza de trigo, por ende, siempre las de trigo son turbias. O sea, se filtra poquito, es una característica de las cervezas de trigo, el trigo te da esa turbidez. Es una cosa deliciosa. ¿Y el gas es la levadura? El gas se lo da la levadura durante la fermentación, produce alcohol y CO2, pero en general la mayoría de los cerveceros, nosotros inclusive, la carbonatamos artificialmente agregándole CO2. Para que tenga un poquito más. Claro, porque durante la fermentación se... No le echan soda, ¿no? No, no, no. No lo hagan en su casa. ¿Qué se espera de la espuma de la cerveza? ¿Cómo es todo este mito de la cerveza con espuma, sin espuma? ¿Cómo se toma? Bueno, de por sí las sales son menos carbonatadas que las lager. Una lager sí tiene que tener mucha carbonatación. O sea, estamos... Esta es... ¿Las dos son ace? Las dos son ace. Perfecto. Entonces, ¿estas tienen menos espuma? ¿Menos, cómo se dice, espuma o crema? ¿Cómo le dicen? Es espuma. Es espuma. La de trigo podría tener un poco más... O sea, la forma en la que la traje en el growler no favorece, digamos... Si fuera tirada, tuviera... Si es tirada en el momento, tiene mucha más espuma. A ver, esta, la negra, comúnmente negra, ¿qué es lo que tiene? La negra, esta es una dry stout al estilo de la Guinness. Ah, la negra es. Claro, es... Tiene un aroma café increíble. Claro, eso se lo da la cebada tostada. Sí, tiene café. ¿Pero tiene café? No tiene café. ¿No tiene café? No, no. Es aroma y sabor se lo da la cebada tostada. Claro. Es como, digamos, porque el café también... ¿Y la cebada ustedes que compran? ¿Las bolsas con cebada? La cebada malteada. Esto es una cosa... Esto, claro, esto no es cerveza. Mirá que a mí no me gusta la negra, pero esta está muy rica. O en realidad lo que tomamos siempre no es cerveza, y esto sí lo es. A lo que tiene es que es una cerveza de mucha persistencia, las dos, pero no tienen un cuerpo tan empalagoso como uno esperaría, que vos decís, uy, esto no me lo voy a poder ni tomar. Y tiene un cuerpo súper liviano, pero es muy persistente en boca, y hace que tengas ganas de seguir tomando otro trago, ¿no? Sí, me pasa eso. Me pasa eso. Sí. Logramos el objetivo. Contame un poco más de esta. O sea, ¿en lo negro es porque es la cebada tostada? O sea, en las maltas, digamos, la cebada, al ser malteada, se le va dando distintos grados de malteado y de tostado. Entonces, eso le va dando distinto color. O sea, digamos, tenés la cebada pálida o la malta pálida, que es la base para hacer cerveza, que es lo que te da los azúcares para producir el alcohol y el CO2. Y después tenés maltas más oscuras, que eso es lo que te va dando, digamos, el color en la cerveza, por ejemplo, en la Staud. O sea, usás malta chocolate, cebada tostada, y eso te da esos perfiles a chocolate, a café. ¿Y ustedes cuánta variedad tienen en todo el abanico? Hoy día tenemos seis estilos. Una Golden, que es una cerveza Ale Rubia, es la más livianita que tenemos, aunque es un poquito amarga. Después una Ipa, estilo americana, que es una Indian Pale Ale, que es una cerveza un poquito más oscura. Todas en el bar las venden a todos, ¿no? ¿El bar queda dónde? En Bolívar 860, en San Telmo. Bueno, ahí hay que ir. Esa es la referencia directa. ¿Y después ya están empezando a tercerizar con otros o no? Estamos fabricando. Hay que juntar por los... ¿Una Breogán, se dice así? Una Breogán, sí. Dame una Breogán, tirada, en algún lado ya se van a empezar a conseguir cada vez más. Estamos ya de a poquito vendiendo a otros bares, porque hace poquito mudamos a la fábrica, y ya estamos saliendo, digamos, al mercado a vender en otro. Súper recomendable. Es un viaje de ida, sépanlo. Después no van a ir a comprar una botecita por ahí. ¿Cuánto sale una botellita? ¿Qué viene de...? Tirada. Es tirada. Servimos en pinta. La pinta, nosotros hacemos happy hour de 6 a 10, y sale 40 pesos la pinta. 6 a 10, vamos. La pinta, la Santa María. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias a Sabrina, gracias, Nicolás. Nosotros nos quedaríamos tomando cerveza. Se formó un lindo grupo al final. ¿Viste cuando bebemos alcohol o cerveza? Siento que estamos más cerca.